¡Leyre! David, ven. Rafa, llévatelo. ¡Leyre! ¡Leyre! Soy blanca, mírame, mírame. Señorita Armentia, te paso una llamada. No, 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 soy... Susana. ¿Clínica Victoria de LCA? Sí, así es. Quiero hablar con la directora. Mire, ahora mismo no puede ponerse, si quiere usted... ...que es un instante, para hablar de la hija de la pintora. ¿Me esperabas? No, bueno, sí. Solo era para decirle que esta tarde igual me paso por casa de la señora Millas. ¿Y si hay algo me llamas? Sí, sí, así se queda más tranquila. ¿Leyre? ¿De coño vamos a ir? No. 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 Aguanta Laire, preciosa. Mira Mira lo que tengo aquí ¿Te gusta, eh? Eso es Hala, a guardar ¡Hijo de puta! ¡¿Cómo?! ¿La seguí el otro día? ¡Nadie sabe nada! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!